Bienvenidos al stand de Marqués de Murrieta y Pazo de Barrantes... ...música... ...estamos felices de haber sido elegidos una vez más... ...como vino exclusivo de este maravilloso torneo... ...acompañamos aquí a un catering que yo creo que es uno de los mejores del mundo... ...diariamente damos de beber casi a más, 5.000 personas me parece que son... ...durante 10 días 50.000 personas... ...felices estamos, absolutamente felices de que una vez más, un año más... ...nos hayan elegido a nosotros. ...a continuación vamos a catar nuestro albariño... ...tiene un color amarillo pajizo, ribete verdoso... ...en boca, en boca tiene una entrada ligera, sutil, agradable... ...un vino para disfrutar... ...lo más importante para disfrutar de un gran vino... ...es por supuesto tener una buena compañía. Música... 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 Música...